Antes que cualquier otra cosa, Carlos Urzúa fue reconocido como una muy buena persona, una excelente persona. Sus amigos, vecinos, lo recuerdan en plenitud, entusiasmado con lo que estaba haciendo. Y a pesar de no ser un deportista, lo recuerdan sano, saludable, alegre. Cerca de las dos de la tarde cayó muerto. Todo indicaría que se trató de un infarto fulminante. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que no investigará su muerte, pues se trató de una muerte natural. La familia de Carlos Urzúa se limitó a difundir un texto breve en donde afirman que fue un ejemplar padre y esposo y un destacado académico y economista. Carlos Urzúa tenía 68 años y hasta ayer llevaba su vida con naturalidad y plenitud. Carlos Urzúa, el secretario de Finanzas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal hace 20 años. El primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador, cargo que desempeñó solo durante siete meses. Al séptimo renunció dejando esta frase. En esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Y esta otra, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Desde finales del año pasado, Carlos Urzúa se sumó como asesor al equipo de Xochitl Galvez. Ayer estuvo en el Zócalo, en la marcha por la defensa de la democracia. Según reportes de la Secretaría de Seguridad, la llamada de emergencia desde la casa de Carlos Urzúa se recibió poco después de las dos de la tarde. La llamada fue hecha por una trabajadora de la casa. Ella reportó que el señor Urzúa se cayó, cayó de una escalera y se golpeó la cabeza. Cuando llegaron paramédicos y policías, Carlos Urzúa estaba muerto. No tenía signos vitales. Los policías dieron parte al Ministerio Público y la familia llamó al médico que trataba, a Urzúa, y él fue el que determinó que se trató de una muerte natural. Durante todo el día, ex colaboradores, familiares y amigos, entre ellos la directora del Inegi, Graciela Márquez, llegaron a la casa de Urzúa. Ninguno quiso hablar, declarar. Afirmaron que sería la familia la que haría el posicionamiento oficial, más allá de lo que expresaron hoy, que van a hacer un posicionamiento quizá en unos momentos o hasta mañana. La carroza de los servicios funerarios llegó a las 7.47 de la noche con 40 minutos y después salió con los restos de Carlos Urzúa rumbo a Galloso, Santa Fe. Miriam, estás en la agencia funeraria. Buenas noches. Así es, Ciro, estamos en Santa Fe, en Galloso, Santa Fe, y hasta aquí ha llegado la familia cercana. Su familia fue la primera en llegar, su esposa, sus hijos, y bueno, han llegado también ex colaboradores. Hasta el momento no ha llegado ningún político hasta esta sala de velatorios. La única persona que ha acompañado desde la tarde hasta este momento es Graciela Márquez, directora del INEGI, quien me dijo, bueno, fue mi maestro, es mi mentor, y lamento mucho su muerte y no me voy a despegar. Ella sigue aquí. Y bueno, ¿qué se tiene contemplada? Una misa a las 11 de la mañana, Ciro, y va a ser cremado el cuerpo, es lo que nos dicen, y también lo que está en pantallas aquí en el velatorio de Galloso. Se espera, va a estar abierto, obviamente, obviamente para quien quiera venir a despedirlo toda la noche. Van a estar aquí los familiares, principalmente los que llegaron con una fotografía de Carlos Urzúa para ponerlo en la sala de velatorios. Y bueno, están esperando que lleguen estos amigos y estos políticos a quienes lastimó tanto la muerte y han generado algunos mensajes en redes sociales. Estuviste en la tarde afuera de casa de Carlos Urzúa en San Jerónimo. ¿Qué escuchaste? ¿Algo adicional a lo que ya hemos informado? ¿Escuchaste algo? No, Ciro, ha sido muy hermético. De hecho, salió el médico una vez que salió a la carroza. Él salió cinco minutos después. No bajó la ventanilla para hablar con los medios. Solamente sabemos esta parte, que él muere por causas naturales. Sabemos que era su médico tratante, que tenía una enfermedad. No se ha especificado cuál y cuál era su padecimiento. Pero, sin embargo, esto fue suficiente para frenar una carpeta de investigación y también que no se le haga la necropsia de ley cuando hay una muerte en domicilio y más cuando está lastimada la persona. En este caso, el cayó de la escalera y presenta una lesión en cabeza, Ciro. Bueno, pero es lo que se comenta ahí, que se cayó. Es lo que se cayó. Que al parecer tuvo un infarto y cayó. Exactamente. Habría tenido él el infarto y como consecuencia, el cae de la escalera ya no puede sostenerse. Lo que no sabemos es si el cae muerto o todavía tiene signos vitales porque cuando llega el ERUM, a los minutos, pues ya no tiene... ya certifican los paramédicos que ya no tiene signos vitales. Por eso llaman al Ministerio Público y la familia llama al médico tratante. Más o menos fueron cinco horas, Ciro. En este lapso en que se determina la causa de muerte como natural y Buenos Aires llega al servicio funerario. Gracias, Miriam. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ha habido una gran cantidad de mensajes en las redes sociales, pero no una sola palabra del presidente López Obrador, una palabra de condolencia del presidente López Obrador con quien, como Carlos Urzúa, fuera su colaborador hace 20 años. En el entonces gobierno del Distrito Federal y a principio de esta administración como secretario de Hacienda. La Secretaría de Hacienda difundió, escribió en X una esquela donde lamentan el fallecimiento, mandan condolencias a los familiares. Claudia Sheinbaum sí difundió este mensaje en X. Mi más sentido, pésame y solidaridad a los familiares y amigos del doctor Carlos Urzúa. Es una pena su fallecimiento. Xochitl Galvez, Urzúa colaboraba con Xochitl Galvez como asesor, escribió, ha fallecido Carlos Urzúa, experimentado economista y servidor público, notable por su talento y capacidad profesional, pero sobre todo por su integridad como ser humano. Nos va a hacer mucha falta con enorme tristeza. Envío mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y colegas, ha habido mensajes del Banco de México, del Colegio de México, en fin, de muchísimas instituciones y personas. No. Del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!